En otra información continúa el juicio en contra de Arturo Montiel y es que este fin de semana después de convivir por segundo día con sus tres hijos, Mau de Bersini, ex esposa de Arturo Montiel, le pidió a los abogados del ex gobernador del Estado de México que la próxima reunión se realice en un hotel y no en el centro de convivencia del Poder Judicial, el cual se encuentra ubicado en Toluca. Y bueno, de acuerdo también con el periódico Reforma, Arturo Montiel estuvo en las inmediaciones del centro de convivencia, pero se retiró del lugar luego de que observó un grupo de fotógrafos. El pasado 2 de octubre un juez ordenó la convivencia del 20 al 30 de diciembre con un tiempo máximo de 8 horas diarias.